Buenas, buenas gente, ¿cómo va? ¿Cómo se encuentran el día de hoy? Hoy es viernes, ya empiezan las joditas de Halloween Y yo como siempre, me disfrazo de Naruto Ya que no falla esta, me encajo la pincha, ya estoy Que disfraz de mierda Bueno gente, hoy vamos a ver Karma Instantáneo Tenés cuidado con lo que hacés, bro, porque te puede volver A ver qué pasó acá Uy, tiró un papelito este chabón ¿Qué tirás? Pobre, ¿qué tirás? Se te cayó, ¿sabés? Se te cayó el papelito, bro Sos el boludo Pará, ¿qué era? El Vicky Blender se iba todo Banco igual, eh, lo banco fuerte ¿Qué pasó? Mi lombo Mi lombo Se la pega No, güey Te vas a caer así como un virgo Dale, boludo Después de hacer el funky Llegado inmediatamente por su comportamiento grosero Pelotudo Se quedó ahí en el piso Se agarró toda la moto Por tarado No, no hagas eso, bro No, no hagas eso No, se puso a festejar antes de tiempo No, no me la conté No me la conté que perdió Si las señales no le enseñan a seguir las normas El universo se lo explicará de una forma Más accesible No, no, le van a bollar todo el capó Igual esto me parece una banda, boludo Puede ser que el tipo se haya equivocado Son todos perfectos, boludo Dale Y después marcha atrás acá Es peligroso porque se la pegás a la que está atrás No hay nadie justo acá, pero Ha aprendido la lección Tenía espacio igual, eh, para recular Sí, la verdad Claro, le quiso romper el muñeco de nieve a los niños Que estaban en la vuelta Y bueno Y el muñeco no se la devolvió Que me rompes la concha de tu madre Bumba Uppercut A la mierda Que deporte que me gusta Pero no entiendo una poronga Al fútbol americano, boludo Está bueno, veo que está bueno Pero que no lo entiendo Que las yardas, que esto Que no entiendo nada, bro Es el rugby, pero con Con armadura ¿Qué le pasó? Venía solo Miró No No, malísimo Malísimo ¿Por qué se tiran el piso? Seguís jugando Pelotudo Se queda ahí lamentando Ahí la pone De todos los posibles adversarios Para una carrera nocturna Ah, y este viene re mamado Esto tiene que ser Buenos Aires Este salió de costanera Re manija No me la conté que había un policía Hermoso, hermoso Cuando pasa Vení a piteta como un campeón Pero boludo El niño le está tocando Un poco el ano, ¿no? No eres la única A la que sabe usar los pies Amiga Tomá La puta que te parió Tomá La pendeja estaba rigida Lo pateaba Aquí estoy acá Yo Con rente Dale Compartí Comé arena Comé Es bastante satisfactorio El tema De la karma instantánea Se siente bien Cuando alguien Siente bien Le revolió el espejo A la mierda Creo que nunca Volverá a usar la bocina ¿Y lo tenías Recién lavadito el auto? Tomá Tomá un poquito de mango Ahí se para brisas Veo muy limpio Ese para brisas Tomá Unas birritas Unas batlas Y se las va a afanar Se las afana Se hace el boludo El boludo Espera Espera Ve el momento Ve el momento Nos vemos No La otra tampoco No Boludo Che buen mecanismo Ese antichoreo Te cierro la puerta Te abro yo la puerta Con un botón ¿Sabés cuántas veces Le habrá pasado A ese local Que pusieron esas puertas Que no se abren Así lo más Si no apretás un botón Porque está muy cerca La caja de la puerta Está regalada ¿Qué le hacés al perrito eso? Que no hizo nada La rajada acá Le pegó al perrito Con un palo Ah, mirá Y sacó Como una cosa De acá Y le pegó Ah, le pegó Un hijo de puta Viejo de mierda Bajá acá Viejo puto Ojalá se haga Mierda El viejo Tomá Baldazo Ah, bien ahí Bien ahí ¿Qué le pegás Al perro? Viejo Probablemente El ladrón Más perezoso De la selección De hoy Y el castigo Más rápido Se quería robar Un paquete De Amazon Viste que en Estados Unidos Lo dejan afuera En la parte de afuera Un delito ¿Qué le pasó? Se resbala Se se pija Se va caminando Tranquilísimo Se va caminando Y se va tranquilo No Era un cazabobo O sea Lo habían dejado ahí Por gusto Para agarrar a chorros No Eso le hacen pila En Estados Unidos Dejan tipo cebos Dejan un auto Tipo muy Para que la fanen rápido Y están ahí esperando Para ir a buscar al chorro Tremendo No entiendo Por qué no hacen eso acá Deberían hacerlo Ponés un cebo Algo regalado Para que se lo afanen Y al que se lo afanen Los llevás presos Y vas filtrando Vas llevando presos De antemano Antes que robe algo De verdad Ponés un cebo No, y este contramano No, peligrosísimo Las señales no la convencieron De que el tráfico aquí Era en un solo sentido Pero el universo Encima le tiró Como una seña Como dale corri Así paso No, no Estás contramano Andá para atrás La puta que te parió Ay, se metía contramano Ah, no Te imaginás Que el que lo había puteado Se metía contramano No, no Esta es doble vida Alguien decidió Que era el conductor Más inteligente En este atasco Pero llegó a esa conclusión Demasiado pronto ¿Qué pasó? No entendía ¿Ves? Inteligente en este atasco Ah, la gente Que va pasando por acá El policía vio Tuqui Se pon ahí Los que se hacen los boludos Se quedan ahí atrás Pero llegó a esa conclusión Demasiado pronto Bueno, como están pillos Los policías de otros países Acá les chupan huevos todos Sí, pasen chicos Bueno, no sé igual Capaz que en estas cosas No pasan acá Que se metan por contramano Para pasar el atasco No, eso Creo que no pasa No 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 Que hijo de puta Tachero Traga leche Boludo ¿Cómo le va a hacer eso? El señor limpiando Le tiró la basura Ah, era el que venía en el taxi O sea, el taxista paró Y bajó al cliente Que tiró la basura Sí, un hijo de puta Bien ahí Estás caminando ahora ¿No te sabes comportar bien en la carretera? Entonces tendrás que viajar por fuera de la carretera Se nos fue Pará, ¿estás suscripto? Porque si no estás suscripto Podrías suscribirte ahí abajo Ya que el 70% de lo que ve en mi video no está suscripto Así que anda ahí abajo Fijate si estás suscripto Y si no estás suscripto Suscribite Sigamos Uy, este está remamado Este está con un pedo Este viene del bar Cayendo a las 6 de la matina No, no tiré la birra ahí La concha de tu madre Bien Bien, perfecto Encima se vibró la cámara Tuvo que ser fuerte el golpe Que tiraba basura Forro Se quiere robar Una maceta Se cae Es una pelota Qué hijo de puta Le quiso ventajear Bien Te volvió La ley del boomerang En acción Un pelotazo en la cara Tiene que doler En la vida Los vendedores de helados Ofrecen un verdadero show Pero a veces Los turistas También se divierten Ah, ahora te pago Vení a agarrar esto Dale, dale Lo tenías así media hora ¿Te imaginas? Alpágalo Qué linda te ves trapeando Esperancita Pero Te faltó acá Maldita Eligió el peor lugar Y el peor momento Para intentar Ir contra el sistema Se mandaron una obra Oh, te cae Te cae Qué momento ese ¿Qué te metes, boludo? Aparte te podés quedar Trancado ahí, ¿no? Este amigo Quería ahorrar Si te queda El cemento ahí Medio fresco Un par de minutos Pero el avaro Paga doble Uf Nooo Multallo Dios, Luca Ay, este lo había visto Esto es tremendo, boludo El chabón se metió contra mano Para pasar el atasco Y claro, brudo Viene gente del otro lado también Y ahora te vas al final Por pelotudo Bueno Igual que pasa O sea, que te ponen una multa A la persona, ¿no? Enchata, cruzo Chupame la pija Se le hizo pija, boludo Bueno Por lo menos anda No se le hizo mierda ¿Y este qué hace, boludo? Está bajando el auto En una escalera Está loco ¿Qué hace? No, 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 no Se le va a romper Todo el parachoque Ay, sí Está muy empinado eso, bro ¿Qué hace, boludo? Pero Pero ¿Qué idioteza es esa? Ah Estaban festejando los pibes No, no, no No terminó, brother Por eso Jugar hasta el pitido final Es la regla de oro De cualquier entrenador No solo conduce mal Sino que no mira Por los retrovisores Disculpe, oficial Cagaste Cagaste El chavo le estaba tirando Guardazos de agua a los demás Tomá Pa'l agua Guardazos de agua De cabeza ¿Listo? Uy, se picó No, amigo Se hizo el picante, boludo Le salió el tiro por la gulata Cada acción Genera una reacción Aprendamos a respetar la propiedad ajena A partir de los errores de los demás Ah, se va a afanar el paquete de Amazon Ah, pero se lo lleva Se cayó, pero se lo lleva No, no, no te pongas a gritar En un avión con turbulencia Por favor, señora Siéntese y pongas el cinturón Es evidente que el gato de abajo Está meditando Y el karma No perdona las interferencias En ese proceso Ah, le pegó una patada Algo que estaba fijo Ah, pensé que ya había partido La paga en la gamba ¿Estás meando? A veces el karma Es reemplazado por la reacción instantánea Se está afanando las flores Medioambiental Este loco tiró una basura Se la tiró de vuelta Pasa que igual eso es como que Se la tirás de vuelta para adentro Pero a la que vos te vas La vas a tirar de vuelta No, esta es la que había dicho Que se iba a romper el avión Ahora baja y se mete Ahora baja y se mete Se resbala Se resbala Pero mal Ay, boludo Qué dolor Ah, pues se lleva la cosa igual Con la espalda partida Pero se les lleva igual Ay, Dios Ay, pero por qué Esa maldad Por Dios Si quería llamar la atención Del conductor del bus No lo logró Se quedó ahí pagando Claro, o sea El chabón le pateó a eso Para que el bus lo vea y pare Bueno, paró Se quedó ahí Bueno, gente Si les gustó el video Acá les dejo otro para que vean Suscríbete al canal, obvio Estamos viendo mañana en otro video Chao